Ahí vimos las declaraciones de esta jovencita, Marcela, que dice que cómo llegaron a su casa. No hombre, es una cosa tremenda, hombre, una cosa. Y yo digo, y el Ministerio Público de la Consuelo, pues yo he presentado cuatro denuncias tajantes, claras, con pruebas todo de lo que fueron la corrupción en las vacunas, en el Ix, en el tema del CHN, hace más de año y medio. Y nada. Pero a esta patoja la van a traer como que si fuera una criminal. O sea, estamos ya en una posición y por eso es que yo el lunes ya salí en una situación que es muy complicada.